Por aquí andamos en la cooperativa El Mosquito Ahí están los misferos Está floreado y está en cosecha Los misferos son los que ando yo ahí en Ayituxtepeque No les voy a poder mostrar demasiado Porque está empantanado Y aquí está el guayabal también Ya está trabajado Pero miren, ahí está el palito Es afojado de cosecha Y floreado también Bueno, por aquí los deja su amigo El Gordito Siempre es uno de los mejores videos de aquí de Lava Concepción, Charotenango, El Salvador Ahí hay caña también Bueno, saludos y bendiciones Gracias 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 Gracias